Mire, fue la propia Mice Chimenti quien ayer en la jefatura de Rafaela, de algún modo intentó coartar la libertad de prensa con sus dichos malogrados, infundados, sin dirigirse a nadie en particular. Eso provocó la reacción en cadena de medios nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes agradecemos la solidaridad que han tenido para con nosotros a partir del trabajo que realizamos. Y fue Chimenti quien, de algún modo, expuso al gobernador de la provincia, Omar Perotti, en la ciudad del mandatario santafesino, con este escándalo. La propia Chimenti, sobre el escándalo mismo, lo elevó al plano nacional con sus desafortunadas declaraciones. La última que le hago, por lo menos de mi parte, y es que cuando aparece el nombre de la interventora, aparecen otras cuestiones por ahí dando vueltas que seguramente ustedes las saben. Hay algunas investigaciones, hay algunas denuncias por allí. ¿Cómo está la situación? Bueno, no es ninguna denuncia, nada de todo lo que se dice. Tenemos, como siempre digo, tenemos unos que dicen que son medios de comunicación, que no lo son, que siempre se encargan de tratar de ponernos palos en la rueda a todos los jefes, de tratar, y creo que también, muchas de las jefas también, que siempre están publicando cosas bastante desagradables de todas, y que la verdad que no comparto nada de lo que dicen, y bueno, pero no hay ninguna denuncia, no hay nada. Pero, si pensamos que lo habíamos visto todo... Impresionante, esto ocurrió en... Rafaela. Rafaela, provincia de Santa Fe. El protagonista es un ex comisario de 43 años, que, como estaba detenido, no se quiso perder un festejo de cumpleaños, es de su esposa, ¿eh? Eh, él está detenido. Sí. Su esposa cumpleaños, y hubo un festejo en la comisaría. Se escuchó música, había sanguchito de miga, eh, trajeron gaseosas, pero eso no está bien. No, 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 la sospecha es que organizó en sede de policía de cumpleaños 40 de su esposa, junto a 10 personas, la comisaría fue intervenida, y acá tenemos en detalle cómo ocurrieron los hechos. Esto hasta ahora se desconocía, ¿eh? Sí. Gastón, el ETI, tiene 43 años, es el ex subcomisario que no sabemos por qué está detenido en Alcaidía de la comisaría. Tiene un proceso, tiene un expediente judicial. Y es fechado de casos de corrupción. De delitos de corrupción de alta gravedad. O sea, un comisario tiene altas tiras, sin embargo, en lugar de cuidar a la sociedad, sospechan que hacía todo lo contrario. Bueno, está acusado de asociación ilícita, a premios ilegales, encubrimiento y lesiones graves. O sea, se fue paseando por el código penal el tiempo. Exactamente. O sea, agarra al patrullero y atropeza el código penal. Se mimetizó con quienes tienen que investigar, o sea, la delincuencia. Sospechan que estando detenido organizó el sede policial y el cumpleaños de su mujer. La cuestión es quién le permite en la comisaría organizar un cumpleaños. Claro, él tiene que estar, además, estando detenido, él tenía que estar bajo custodia de alguien. Hay gente responsable de mantenerlo detenido. Esa gente, obviamente, va a tener que dar una respuesta. Pero tiene internet, tiene celular, tiene televisión. Seguramente visitas de manera indiscriminada, porque está la comisaría donde él trabaja. Y una celda VIP, el tipo. Una celda VIP. Bueno, entonces, se van sumando escándalos. Bueno, fue intervenida la comisaría. Esto es un escándalo de dimensiones mayúsculas, que de alguna manera perjudica a toda la fuerza. Pero estamos con Mayra Aguilar, sí, que es colega nuestra de Somos Rafaela. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo están, Lorena y Guillermo? Buen día para ustedes y para todos. Bueno, realmente, como bien lo he mencionado, es un escándalo mayúscula. Mayúsculo para la provincia de Santa Fe y para Rafaela también. Desde el día domingo, cuando se tomó conocimiento del allanamiento que estaban realizando dentro de la unidad regional Quinta, todo esto surgió a partir de una publicación a través de redes sociales, a través de Facebook. Surgió una publicación donde advertían que dentro de la alcaldía local se estaba realizando la celebración del cumpleaños de la esposa de este subcomisario detenido, Gastón Eleti. Y que había participación de personas de la sociedad civil en horarios donde no están permitidas las visitas, que había alcohol, que había todo lo pertinente para la celebración de un cumpleaños. Esto, insisto, surgió a partir de una publicación en la red social de Facebook y esto tomó cuenta la fiscal de turno, Fabiana Bertero, quien inmediatamente inició con la denuncia principalmente y posteriormente ingresó el domingo por la tarde a realizar el allanamiento correspondiente. Libros de actas donde constan los ingresos, las visitas que se han realizado, como así también el horario en el que fueran. Insisto, todo esto es materia de investigación. No se dieron demasiados detalles, pero sí han secuestrado imágenes, las cámaras de videovigilancia que hay propiamente dentro de la alcaldía y será materia de investigación para ver qué pasos va a seguir. Lo cierto es que la cúpula ha sido descabezada. Libros de actas con más de 10 visitas. Algunos vecinos escucharon música. Estamos hablando de un policía que está bajo sospechas pesado, pesado, Mayra. Estamos hablando de Gastón Eleti que está preso desde el 8 de febrero de este año a partir de una acusación en la cual se le imputan 13 hechos ilícitos. Como bien lo mencionaban ustedes antes, entre ellos está apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes del funcionario público, encubrimiento agravado, entre otros tantos. Junto a él, que estuvo detenido y permanecen detenidos, Silvina Aziz, que ambos funcionaban como jefe y director de las comisarías de frontera y Josefina, donde se han cometido todos estos hechos. Aziz había tenido el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que es madre de un niño menor de edad, pero incumplió con esa prisión domiciliaria también, fue a amenazar a otra comisaría y volvió a quedar detenida con prisión efectiva. Es decir, la gran pregunta, tanto con Eleti como Aziz, que han quedado detenidos en la alcaldía de Rafaela, es, ¿van a permanecer acá o los van a trasladar a alguna alcaldía con mayor control, mayor seguridad? Mayra, vamos a quedar atentos, escándalo en esta comisaría, policía preso, que ya es un escándalo, pero que sospechan hizo una fiesta de cumpleaños. Quedamos atentos. Sí, ahí es, y bueno, finalmente fue intervenida, Jorgelina Aguirre es la interventora que va a estar trabajando, hasta tanto se determinen quiénes van a ser los nuevos jefes y subjefes de la unidad regional. Vamos a seguir con el tema. Gracias Mayra, un abrazo. Un abrazo. Muy bien, 10 y 20.